El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dice mi primo que quiere una niña, que quiere una niña, que quiere una niña Dice mi primo que el padre de ella no quiere casarla con nuestra familia Dice mi primo que el padre de ella no quiere casarla con nuestra familia Yo creo que me�eza, yo creo que me reza, yo creo que me reza, yo creo que me reza A cada momento Con mi soniquete cantando, 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 cantando como su compa. Con mi soniquete le canta a esa niña, le canta a esa niña y se enamorará. Esa gitana tan bonita y tan preciosa, me la tengo que llevar. Gracias por ver el video. 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 Con mi soniquete le canta a esa niña, le canta a esa niña y se enamorará. Esa gitana tan bonita y tan preciosa, me la tengo que llevar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.